¿Cómo están, curiosas y curiosos? Bienvenidos a un nuevo video. Para recibir más contenido como este, suscríbete al canal. En el video de hoy les presentaremos el antes y después de algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo antiguo, desde la gran muralla china hasta la gran pirámide de Giza. Antes de iniciar con el video de hoy les dejaré con la siguiente pregunta. No olvides escribir en los comentarios la respuesta correcta. Si no la sabes, no te preocupes, aquí te dejaré algunas respuestas de donde elegir. Sin más que decir, ¡comencemos! La gran muralla china La gran muralla china. Construida hace más de 2.500 años, la gran muralla china medía más de 8.951 kilómetros. Aunque contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene sobre 1.21.200 kilómetros de largo. Se estima que actualmente solo se conserva el 30% de la muralla. Fue un proyecto colasal y una verdadera obra de ingeniería. No se puede calcular cuánta gente intervino en su construcción, pero sí se sabe que unos 10 millones de personas murieron durante su construcción, llegando a recibir el sobrenombre de cementerio más grande del mundo. El templo de Artemisa El templo de Artemisa en Éfeso es una de las siete maravillas del mundo. Artemisa es una figura de la mitología griega que era considerada la diosa de la casa, los animales y la naturaleza, así como el nacimiento y el crecimiento. El templo de la safura de la ciudad, que estaba dedicado a la diosa Artemisa, tiene un tamaño aproximadamente de 105 por 50 metros. Los cimientos estaban hechos de pilas de madera de roble que se habían enterrado en el suelo pantanoso y cubierto con roca. En la actualidad, tan solo queda en pie una de las 127 columnas, que 2.500 años atrás otorgaban un aspecto imponente al templo dedicado a la diosa. Un hombre provocó un incendio que destruiría el templo. Se dice que lo hizo para labrarse un lugar en las páginas de la historia. La gran pirámide de Giza La gran tumba del faraón Kheos, con sus 140 metros de altura, ostentó el título del edificio más alto del mundo por 3.800 años. Fue hecha a base de millones de bloques de piedra que podían llegar a pesar de las toneladas cada uno. Se trata de la única de las siete maravillas del mundo antiguo, que a pesar de haber perdido su esplendor pasado, todavía sigue en pie. Más allá de los impresionantes datos sobre la estructura y la historia monumental de esta pirámide, una de las cosas más destacables de esta maravilla antigua es precisamente que es la única que ha resistido el paso de los milenios. La estatua de Zeus La estatua de Zeus en Olimpia desapareció hace más de 1.500 años. Terminada hacia el 430 a.C., se mantuvo en pie hasta el siglo V d.C., cuando un incendio la destruyó. El templo en que se encontraba era de estilo dórico y actualmente tan solo se conserva en las ruinas. Su construcción se debió a Fideas, el más famoso entre todos los escultores de la antigua Grecia. Empleó la técnica de Crisolefantina, que consiste en cincelar sobre marfil y añadir por encima oro, representando la carne y la vestidura del personaje. Fideas se empleó más de un año en llevar a cabo la estatua, lo que nos da una idea de su gran tamaño, de su detalle y calidad. De acuerdo a una fuente contemporánea, medía aproximadamente 12 metros de alto. La estatua ocupaba la totalidad del ancho del pasillo del templo construido para albergarla. El Coloso de Herodas El Coloso de Herodas fue una estatua colapsal de bronce construida a finales del siglo IV a.C. por los habitantes de la ciudad de Herodas en la isla griega del mismo nombre. Por sus extraordinarias dimensiones, esta estatua, erigida en nombre del dios Helio, personificación del sol y dios principal de la isla, pronto se convirtió en una de las maravillas de la antigüedad. Por lo que sabemos, la obra de construcción del Coloso de Herodas se extendieron entre el 304 y 292 a.C. Su altura no se conoce a ciencia cierta, sin embargo se le atribuye una altura de entre 30 y 35 metros. El Coloso de Herodas, tal y como fue concebido, tuvo una vida muy corta, de apenas 60 años. En el año 226 a.C., hubo un gran terremoto que destruyó parte de la ciudad y se llevó consigo también la colosal estatua, que quedó rota de rodillas para arriba. Gracias por ver este video hasta el final. Si te ha gustado el video de hoy, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, así nos ayudará a seguir creando más videos interesantes, como este. Gracias por ver el video.